Será, será Miro a mi alrededor y no te encuentro Miro por el otro y no te siento A veces tan cerca y otras tan lejos Que no soy capaz de describir este sentimiento Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Miedo, miedo Será, será Será, será La luz de un nuevo día me despereza Intento poner orden dentro de mi cabeza Quiero volar, volar muy alto Volar y poder cantar Nos hará la ira y la pena Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Tengo miedo Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo, miedo Mírame, mírame Mírame, mírame Miedo, miedo Y busco Palabras, busco y me esfuerzo Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Miedo, miedo Será que te escondes, será que te pierdo Que no soy capaz ya ni de retenerlo Será que tengo miedo Será, será, será Será, será, será Pero tú serás, serás